Comienza el juego Es los pies tocándose en la cama Es mirarte y que estés mirándome Terrible enredo, no se sabe quién es quién Cazadores y presas, todos se ven bien No tengo miedo, solo no quiero caer Otra vez en la valleta, te espero si querés Es los pies tocándose en la cama Es mirarte y que estés mirándome Es los pies tocándose en la cama Es mirarte y que estés mirándome Recuperas energía No duele lo que dolería Segundos dan días Con tal superpoder Mi Dios se atrevería Necesita el respiro de saber Es los pies tocándose en la cama Es mirarte y que estés mirándome Es los pies tocándose en la cama Es mirarte y que estés mirándome Comienza el juego Es mirarte y que estés mirándome Es los pies tocándose en la cama Es mirarte y que estés mirándome Terrible enredo No se sabe quién es quién Cazadores No se sabe quién es mío